Bueno, ya estamos detrás de cámaras de cómo se graba Lencho Catarrán, porque la gente escucha en la radio, pero no saben a ciencia cierta cómo se graba. Ellos escuchan que usted suena en unas pailas, hace ruido de caballos, pero ¿cómo es? Ahora ya estamos aquí y le vamos a presentar a los televidentes cómo hacen. ¿Cuántos años tiene Lencho Catarrán y por qué escogió ese nombre? Bueno, Lencho Catarrán nació en el año 1982, en el mes de marzo. En los primeros días del mes de marzo nació Lencho Catarrán. Y el nombre, hombre, yo le puse Lencho, el apellido Catarrán, en honor y en nombre de Catarrán, el famoso toreador de toros, de allá de Chontales. Y bueno, imagínate cuántos años tenemos, cuántos cuentos hemos grabado. ¿No lleva la cuenta? No, 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 no. Pero sí guarda los libretos. Tengo guardado los libretos, sí. Y gracias pues al elenco que me acompaña, la Dorita, que es José Manuel Pogueda, Georgina Valdivia. Su esposa. Sí, Carlito Martínez Gallo, que graba y actúa a la vez, que ustedes lo vieron ahí. Hacemos de todo un poco, ¿verdad? Cambiamos voces, hacemos varios personajes para defendernos un poco, pues, para mantener vivo el programa de los cuentos que le encantan a la gente, le gusta oír cuentos. ¿Y los cuentos quién los inventa? ¿Usted, los colaboradores o la gente le envía? Yo tengo colaboradores, yo tengo escritores, cuando no tengo escritores yo los escribo, ¿verdad? Así como escribía y producía el programa del Indio Filomeno, la palomita de Anispray, la palomita mensajera, buscando la vida, vos sabés, si no nos morimos de hambre. ¿El pueblo de Lojochal existe? ¿Dónde queda? No, 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 no. Primero, cuando el Indio Filomeno era el ojoche, ¿verdad? El ojoche, nombre que se me ocurrió ponerle al pueblo de donde vivía el Indio Filomeno, pero después cuando nace el lencho catarrán, que es con Aniceto Prieto y que ya puse, pues, todo el pueblito pequeño con todos los personajes que hay ahí, le puse el ojochal. Es un pueblo imaginario. Ahora, ¿cuándo se piensa casar a Aniceto? Porque siempre anda escabulléndose. Pues no tanto escabulléndose como para no querer casarse con la Lupita porque se la quiere llevar en el saco, ¿verdad? Pero la falta de reales. Y los suegros no permiten que se case si no presenta, pues, un futuro para su hija, ¿no? Por eso es que no se ha casado. Y siempre cuando llega al momento de casarse, siempre sucede algo. ¿Hay una temática en especial en esos cuentos que usted saca al aire? Pues sí, la temática de Lencho Catarrán es una cosa diferente, es una temática diferente a todos los cuentos que se dan por otros lados, ¿verdad? Este, es Aniceto Prieto con sus amigos, la picardía de... Porque vos sabés que siempre en los pueblitos hay personajes pintorescos. Y en el Ojochal, pues sí, personajes pintorescos de Chepe, de Carluchín, de El Gato Vago, de Nayo, de Aniceto Prieto, que son bandidos que son los que abundan en los pueblitos, ¿verdad? Y entonces, mantener esa temática de la jodedera, de la picardía, del doble sentido, de cosas que pasan. ¿Alguna vez se le ha ocurrido llevar estos cuentos a la televisión? Para mí, pues, es bastante costoso, porque vos sabés que vos que trabajas en la televisión, vos sabés que la televisión es cara. Hay que tener fondos, hay que tener un fondo económico para poder pagar actores, para pagar la coreografía, que a veces no... Vestuario. El vestuario, no solamente se graba en el interior, sino que hay que salir, hay que crear un pueblecito, ¿verdad? Es un poco costoso. Si yo tuviera facilidad económica, pues, lo haría, claro que sí, lo hemos pensado. Pero hemos pensado también en los breques que nos da la parte financiera. Ahora, ¿se ha imaginado usted si hay una persona que tenga la capacidad de sustituirlo en algún momento a usted? He pensado en mi hijo, en dos hijos míos he pensado, en Javier y en Gabriel, que es el que más ha trabajado conmigo. Ya no, él se fue para España, pero es un muchacho con mucho talento y cambia con facilidad las voces. Yo pensaba, yo pensaba que él fuera el heredero de... ¿Le ha desaparecido el agua de Iniceto? Sí, todo, él cambia voces, tiene mucho talento el muchacho, pero se fue. Así es que no sé, no sé. Tal vez el poedita, pues, agarra, tal vez mi esposa, la Lupita, quede contando cuentos. Después no sé, pues. Pero yo creo, y es mi deseo, que los cuentos sigan, que continúen, pues. Sea quien sea. Sí, porque a la gente le gusta, hombre. Pero a la gente le gusta que usted lo haga. Pues no, ya se acostumbrarán a otro. Está difícil eso. No, no, no. Talento, talentos hay en Nicaragua. Siempre me llama la atención, desde que yo soy niño, que usted manda mensaje a los estudiantes. Estudien, estudien, no sean caballos, no sean burros. Hombre, es preocupación. ¿Sabes por qué? Tal vez por lo que yo nunca tuve la oportunidad de estudiar. Yo llegué, mi primaria, mi secundaria, y ahí nomasito quedé. Me hubiera gustado ser un profesional, un médico, un músico profesional, ¿verdad? Un abogado, un administrador, tener una profesión sólida, ¿verdad? Pero bueno, Dios me dio el don de la payasada, de contar cuentos, pues y aquí estamos. Y si no hago esto, me muero de hambre, hermano. Esa es la verdad. Un mensaje para los televidentes que ahora ya saben de cómo se hace Lencho Catarrán. Bueno, a todos los televidentes del Canal 13, ¿verdad? Ya ustedes vieron cómo, arañando y pellizcando, les contamos estos cuentos para recreación, con mensajes para los muchachos para estudiar, para que conserven esos, esos, esas cosas que se han perdido en la juventud, el respeto a los mayores, a esos choferes que manejan como, como cafres, ¿verdad? Los buseros. Los buseros, los taxeros, todos los que manejan sin respetar las leyes del tránsito, los que manejan hasta el tronco, matando gente, porque los que hacen eso son criminales en potencia. Esa es la verdad. Y el mensaje que le daría a Niceto, el que escuchamos en la radio, ¿cuál es? Bueno, loco, mirá, yo, pues, así pues como me ve, pues, yo quiero decirle a todos los televidentes, hombres, que sigan escuchando Lencho Catarrán, la palomita mensajera, la paloma caliente, y que, que nos sigan escuchando, porque, porque ustedes nos escuchan es porque nosotros vivimos, si no, como lo dijo el pescado seco, nos morimos de hambre. ¡Je, je, 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 je!